Pues, amigas, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Pues, caray, dice el dicho que todo por servir se acaba y los dichos, pues, no se hacen nomás porque sí pero déjenme decirles que ese todo por servir se acaba se agrava si no se dan las condiciones si los actores que los provocan no le ponen un énfasis de mejoría a cualquier situación pues hoy, hoy que es 29 de junio del año corriente del 2021 lunes, inicio de semana pues, nos sorprende, ya no tanto, la noticia de que pues, hay un tremendo relajo en el Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se habla de que hubo inclusive disparos de arma de fuego y que hay personas lesionadas déjenme comentarles que ello obedece a que Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca está en un severo y tremendo plantón a las afueras del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Tricolor ¿Cuál es el motivo? Ulises Ruiz argumenta que hay descontento en el PRIismo Nacional debido a los pésimos resultados electorales que se suscitaron en las pasadas elecciones el Partido Revolucionario Institucional lejos, muy lejos de mejorar empeoró su situación electoral eso es lo que argumenta Ulises Ruiz para tener bloqueado el acceso a las oficinas del Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional Por su parte, el dirigente nacional Alejandro Alito pues señala que esto ya no es una novedad en la persona de Ulises Ruiz que este señor en forma continua pues ha estado realizando protestas e inclusive pues creo que esta es la tercera o cuarta ocasión señala Alito que Ulises Ruiz intenta desequilibrar al Partido Revolucionario Institucional y señala que pues los hechos del día de hoy son más que suficientes para expulsar en forma definitiva del Partido Tricolor al exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz ¿Qué es lo que hay amigas, amigos en todo esto? pues para nadie es un secreto que el Partido Revolucionario Institucional se fue en picada en el pasado proceso electoral lo vemos por evento aquí en el estado de Guanajuato en donde el Tricolor pues definitivamente se vio sumamente afectado y desfavorecido por el voto popular lo vemos por evento aquí en el municipio de Péngamo en donde pues el PRI el PRI quedó desecho totalmente con una votación ridícula inclusive con un candidato que lejos de aglomerar votos lejos de conseguir simpatías pues demostró todo lo contrario un Pedro Chávez arredondo se jactaba inclusive de que estaba encabezando las preferencias electorales no fue así y sufrió una estrepitosa derrota tremenda la derrota a pesar de que tenía el apoyo del señor Marcelino Elisar Laraz que lo vimos trabajar a diestra y siniestra lo vimos desplegando una simpatía mucho muy superior a la de don Pedro Chávez que desafortunadamente se rodeó de puro inútil esa es la verdad a eso se debe también a que no hubo una apertura no hubo un consenso no hubo un acercamiento con la militancia primista don Pedro Chávez arredondo en el pecado llevó la penitencia pues prácticamente a la sepultura política don Pedro esa es la realidad de las cosas y si hacemos el comparativo de lo que sucede en Pénjamo lo que sucedió en Pénjamo en este instituto político lo mismo está sucediendo a nivel estatal en donde hace unos días le impidieron el acceso a las oficinas del comité directivo estatal del tricolor al licenciado Jaime Martín Estapia dirigente estatal del movimiento territorial y a nivel nacional pues lo estamos ya viendo ahorita con esta protesta de el exgobernador de Oaxaca y la verdad amigas amigos a mí en lo particular pues me duele me saca de quicio porque yo siempre lo he dicho buena parte de mi vida la he vivido y la y la desarrollé bajo el auspicio de los gobiernos turistas toda mi juventud pues viviendo en un sistema en un régimen gobernado por el partido revolucionario institucional y duele duele ver la manera en que este instituto político ha caído de la gracia del electorado de la gracia del pueblo y todo debido a pésimos dirigentes y en el pasado proceso electoral a aún más pésimos candidatos sin simpatías sin arraigos perdidos perdidos en ese ostracismo que les impide hacer labor social hacer trabajo trabajo de equipo antes de las elecciones nada más cuando se llegan las elecciones parece ser que es cuando trabaja la militancia o la poquita militancia del partido revolucionario institucional pues así las cosas amigas amigos pues que tengan ustedes una excelente noche y por lo que toca a este tema me despido por la siguiente va de retro saltar saltar a les show su me me Gracias.